En el presente año tenemos un avance acumulado del 48%. Este año hemos planteado dos planes de trabajo en los cuales se ha programado la ejecución de los cinco laboratorios. Laboratorio de física, química, biología, anatomía y etnología. Ya estamos concluyendo con los últimos acabados en este mes y también hemos iniciado con el trabajo de la construcción de los módulos o laboratorios de cómputo. Y asimismo hemos terminado ya el tema de la implementación del taller de mecánica de producción con equipos de última tecnología y nos ha costado cuatro millones. Entonces ya estamos en el proceso de iniciar la capacitación a los alumnos y docentes por parte de la empresa. Lo que estamos observando actualmente es básicamente el componente de equipamiento para el laboratorio de mecánica de producción. Se han adquirido, el gobierno nacional ha adquirido tres equipos, tres máquinas. Están tornos, están prestadores. Son básicamente equipos de última tecnología que se han venido adquiriendo en coordinación con los representantes del instituto, quienes a sus exigencias también hemos tenido que actualizar la tecnología que estaba contemplada inicialmente en el espíritu técnico. Inicialmente esta experiencia se inició en el 2010. Al 2017 obviamente ha habido una mejora tecnológica, avance, para lo cual en coordinación con los docentes de la institución se ha podido adquirir y hacer una mejora tecnológica. Tenemos acá equipos de última generación, un torno CNC, dos centros de maquinado CNC. Y una afiliadora de herramientas, tenemos dos fresadoras y tenemos siete tornos convencionales de última generación. Cada uno de estos equipos va a servir para la formación de los estudiantes de la carrera de mecánica de producción, a la vez para hacer servicio a toda la comunidad de Moquehue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!